Hola, bienvenidos de nuevo al expreso, hoy día vamos a hablar acerca de un banco muy importante en el país que está ubicado en la comuna de San Isidro o municipio de San Isidro es un banco muy importante que está ubicado en una zona muy financiera, una zona financiera perdón del país donde encontramos a Banco Interbank, mi casita hipotecaria, BCP y otros muchos edificios esta es la calle, la avenida perdón, Rivera Navarrete con Andrés Reyes es un lugar muy pujante, un lugar muy exclusivo del país poco a poco se están construyendo muchos más edificios justo a lo largo podemos ver unas grúas y bueno, el banco BIF tiene una estructura bastante imponente, ahí lo vemos cuenta con varios puestos de estacionamiento a las afueras y también cuenta con muchos estacionamientos en los sótanos tiene cuenta con uno o dos sótanos donde los colaboradores pueden estacionar sus autos está ubicado, vuelvo a repartir, en Rivera Navarrete con Andrés Reyes un banco muy importante, Banco Interamericano de Finanzas podemos ver las calles ahí está el edificio Samsung y bueno muchachos, eso es todo, espero verlos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!